señoras y señores usted conoce el término más lucido que un perro con dos rabos más o menos eso está pasando conmigo hoy porque tengo una invitada que está canalizada hace un tiempo y entonces me puse a buscar a ver quién era entonces pues poca información porque un talento es joven escuché cantando y ahora que tengo aquí es más bonita de lo que yo pensaba entonces pero pasa algo que para mí fue una sorpresa y que me dejó en una pieza entonces lo que voy a hacer es que la voy a presentar y después que la presente entonces le hablo a ustedes de lo que descubrí es una joven intérprete se está presentando con un género de jazz pero claro con un sabor pop y como es una chica tan joven pues obviamente es un jazz que tiene un sabor mucho más joven verdad aunque el jazz de por sí es es un es un sonido de bastante como que medio viejo no sin embargo en el caso de ella es una refrescada total al género de jazz tengo muy poca información de ella y espero que este podcast me ayude a saber mucho más así que para mí es un orgullo un honor y un privilegio recibir a la señora edith santiago hola gracias hola cómo tú estás muy bien qué bueno ver qué bueno conocerte porque no te había visto primera vez es correcto tengo que decirte que conozco a tu tengo que me ayudes con el término ella es tu abuela tía tía abuela tía abuela ok te voy a explicar tu tía abuela pertenece a la mafia de la música de la música de este país la mafia tiene dos colores el color oscuro lado oscuro de la mafia y el lado bueno de la mafia ella es media oscura de piel pero ella es de la parte buena de la mafia la conozco hace muchísimos años lo interesante de tu abuela tía es que ella siempre una mujer de carácter y siempre tenía un chiste siempre había en la conversación siempre había una razón para uno reírse así que eso pues ha sido una sorpresa muy grata para mí que hace muchos años que no la veo le acabo de dar un beso y un abrazo me ha dado una alegría absoluta verla porque ella sabe el cariño que nos sentimos aunque nunca nos hemos ido janguear en nuestra vida porque no es como que somos mingos de nada que ver pero ese cariño ese respeto lo hay era de siempre entonces voy a comenzar por el principio contigo háblame de dónde naces y ese entorno familiar cuántos hermanos háblame un poquito de ese de ese primer capítulo de tu vida yo nací en puerto rico en bayamón exactamente muy bien este y nada tengo dos hermanos tengo una hermana mayor y mi hermano menor yo soy la del medio estás como el jamón del jamón entonces desde cuándo en tu cabecita tú quieres cantar desde chiquita desde siempre sí pero después cuando supe que tenía el talento ahí fue que decidí tomar esto en serio pero si desde chiquita siempre siguiendo a mi papá porque yo dije ahí yo quiero cantar me gusta esto claro quién se parece más a tu papá físicamente mi hermano tú no no sé por qué bueno yo no conozco a ninguno de tus hermanos pero te tengo que decir que te veo veo la presencia de tu papi en tu carita por lo menos en la parte de los ojos tú sabes que son ojos oscuros verdad grandes y así bueno yo descubrí hace ocho minutos que tú eras hija de tu santo padre y eso para mí ha sido el regalo de mi vida y te voy a explicar por qué yo me imagino que tú has escuchado esto ocho millones de veces pero bueno aquí va la 8.2 bueno es que sencillamente yo bailé todas sus canciones yo dediqué todas sus canciones porque tu papá para mí a francisco zamora siempre fue mi cantante de salsa favorito porque tu papá tiene esta voz dulce con registro bastante alto para ser varón y cantante de salsa y en los 80 pues eso era como que la versión más pop de la salsa entonces cuando mi productor me dice ella es hija de di santiago como entonces automáticamente a mi cabeza empezaron a retombar canciones de tu papá siendo lluvia mi favorita by all means entonces aprovecho este momento aunque este podcast es de ti para decirte que tu papá es una figura importantísima en la música tropical de este país y que tenerte a ti de frente para mí es un súper privilegio heredado por tu padre porque verdad todavía no conozco tus propios méritos pero estoy seguro que están de modo que wow que cool o sea que freaking cool entonces claro en lo que tú llegabas yo entré a youtube y empecé a buscar y entonces caigo en cuenta de cuántas más canciones de tu papá me gustan y todas las bailé y todas las dediqué y todas las lloré en fin que enhorabuena te felicito digo eso tú no lo decidiste te tocó pero que cool haber crecido en ese entorno musical entonces claro cuando yo leo en tu biografía que la música fue importante en tu vida yo no tenía idea de por qué me estabas diciendo esto pues then en nuestro país la música está en todos lados de modo que estoy acostumbrado a escuchar que la gente me diga no es que la música habla todo en mi casa sin embargo siendo tu papá Eddie Santiago ponme en contexto cómo fue este asunto de crecer como la hija de esta gran figura porque obviamente en los 80 tu papá era una estrella en este país así que háblame de eso para entonces que eso me explique cómo te influyó es que como tú dices yo crecí en esto yo nací yo no escogí claro yo siempre vi a mi papá aunque fuera un artista bien famoso como mi papá entonces él era el que nos llevaba a Disney me elcabeteaba eso como que siempre vi ese lado y en algunos momentos muchos sí tuve la oportunidad de ir a sus presentaciones y eso pero tuve dos lados ¿verdad? lo que es el padre y artista pero a medida que voy claro creciendo y conociendo lo que él era y saber lo que él era y lo importante que es para la gente yo dije me gusta esto claro y me encantó sí yo desde chiquita por eso siempre quise yo se lo dije a él que yo quería cantar como él ¿y qué te dijo él? siempre me ha apoyado pero mi mamá me decía que cuando estaba más chiquita que se lo decía él decía no yo no quiero esto es un mercado esto es difícil como que él no él se oponía bueno además que siendo mujer todavía es más difícil en aquella época sobre todo ahora la cosa es un poco campea por otro lado pero en los 80 no había muchas mujeres cantando salsa digo no sabríamos si eso era lo que tú querías cantar pero sí indudablemente entonces ¿tú recuerdas algún momento en que tú te hayas dado cuenta ah espérate mi papá es famoso sí ¿nos lo puedes contar si es que te acuerdas? es que no un momento en específico pero como me trataba la gente y siempre en la escuela ah tú eres la niña de Eddie y en la escuela hasta me sacaba me acuerdo desde el salón una vez me sacaron una clase para enseñarle a alguien que yo era la niña de Eddie ¿quién sé? y tratando de estudiar como que eran eran cosas así hasta que obviamente yendo a sus shows ya es más grande obviamente el press y la gente gritando y dije estoy en serio como que ¿verdad? qué interesante qué interesante ok entonces básicamente podemos decir que la parte musical de verdad es un poco de tu papá sí ok háblame de tu mamá ¿a qué se dedicaba o a qué se dedica? mi mamá fue bien jovencita cuando empezó con mi papá ok y ella no estuvo bien jovencita así que ella se quedó cuidándonos en la casa haciendo pues claro los quehaceres del hogar y todo pero sí ella se mantuvo así ahora está trabajando ellos están divorciados ¿hace cuánto? bueno yo no sé un montón de años ah ok hace mucho tiempo como más de 10 sí más de 10 años ok que ellos llevan separados entonces pues háblame de qué tienes de tu mami su carácter ¿qué heredas? su carácter ajá ok dale 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 cuéntame porque mi papá es bien tranquilo bien melo mi mamá yo sé como mi mamá mira exacto con una personalidad bastante presente qué bien sí y no de forma mala ¿verdad? es que soy más así por ello sí 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 bueno está fantástico no pasa nada sí ok entonces de tus padres te repartes de esa forma de tu mami el carácter y claro de tu papá tiene pero pero cuando yo escuché tu esta canción que heridas alma herida la escuché hoy cuando la escuché no sabía que eras la hija de Eddy ahora que hago un recuerdo puedo decirte que recibo a pesar de que es un alma herida y es la historia de cuando te dejan y el corazón está roto y eso todos hemos estado ahí hay dulzura en tus en tu en tu voz it's a sweet voice ¿sí me entiendes lo que te estoy diciendo? y no si me lo han dicho makes sense ok entonces yo me siento que esa dulzura creo que la traes de la voz de tu papá sí definitivamente porque mi mamá no canta claro mi mamá no canta no ya no ya lo sabe exacto ya lo sabe y ni lo intenta no ok entonces ok tú estás clara que desde chiquita la música iba a ser parte de tu vida siempre y cuando tú dirías que es el momento donde empiezas a tomarte en serio tu carrera como artista yo diría a los 16 esa fue la primera vez que yo le hice el acercamiento a a mi papá le dije yo quiero cantar pero cuéntamelo por favor si te acuerdas del momento y estábamos desayunando y él se estaba tomando un café y yo le dije papi o sea como sea cuéntamelo si te acuerdas no me acuerdo exactamente yo sé que yo se lo dije y él me dijo pues está bien pues sí yo te ayudo pero como cualquier persona como él que es alguien conocido él tiene que saber si yo soy buena porque no me va a presentar ahí yo solo porque es mi nena sí él me llevó a un estudio con alguien que él conocía para empezar y me dijo búscate unos demitos que tú tengas y los puse a cantar allí y yo digo wow sí ella canta la nena canta y como lo dejamos ahí porque yo estaba bien chiquita como quiera ¿sabes? yo tampoco quería yo se lo dije yo quiero por lo menos ser mayor de edad para poder empezar a hacer esto yo quiero terminar las A y lo que sea y nada después de eso empezamos a trabajar este seriamente volví me la acerqué a él y le dije yo quiero cantar y entonces él me escribió unos temas que fueron en pop pop y pop balada que fantástico y después los hicimos en salsa y los cantaste tú sí y por qué tú me pones esa cara ¿no te gusta? porque la salsa no o sea a mí me encanta o sea yo la escucho la bailo y todo pero no es lo mío y yo como que está ok ¿sabes? no está ok lo que él hizo es un buen trabajo ¿verdad? y lo que escribió me encantó un montón pero no era lo que yo quería por eso ahora estoy haciendo esto yo por mi cuenta con letras escritas por mí y el estilo que yo quería claro y podrías decir entonces que que has encontrado tu tu sonido o tu voz o tu sentimiento o tu sabor ahora sí porque no es lo mismo cuando alguien y no es que iba a decir que no es lo mismo cuando alguien te escribe una canción pero a la vez mi papá tiene muchos temas buenos que se los escribió o los escribió Luis Ángel el compositor y él lo hizo suyo por supuesto pero los temas que él me escribió sí yo los hice cantándolos el estilo que él me dijo ah sí haz esto sabes sugerencias pero en esto yo no hice nada por supuesto y quedaron súper bien pero en este caso ahora soy yo completamente el estilo que yo quería es algo más personal ¿y tú piensas que eso que tu papá hizo fue parte de la zapata o de la base que te ha permitido hoy ser quien eres? sí claro ¿verdad? que como todo suma sí porque obviamente me dio la experiencia que yo no hubiese tenido empezando así de la nada y ya sabes que por ahí no es sí que es tan importante o sea si importante es saber para dónde va es importante saber por dónde no es porque a veces uno se confunde y pierde y pierde no que pierdas el rumbo pero en la búsqueda se pierde tiempo y energía tú sabes que una de las cosas que tengo que pensar que esas piezas que él te hizo tienen que haber sido unas salsitas para bailar divinas porque el flow de tu papi era lo que llaman la salsa apambichá ¿conoces ese término? no la salsita apambichá que viene de Palm Beach ah ok apambichá es que es un chin aguantá no es tan rápida entonces al ser un poquito aguantá entonces te permite afincar más si era más lentita porque era embalada primero correcto y entonces bueno para mí eso era un lujo de baile porque entonces estoy bailando salsa pero estoy más afincado y esas eran otras de las razones por las cuales para mí tu papá era un exponente fantástico ok ¿le has mostrado esta música a él? sí se la he mostrado y le ha gustado claro qué bueno qué bueno ok ahora hablemos entonces de cómo es ese proceso tuyo creativo para escribir esta canción es inspirada en algo personal o que le pasó a tu mejor amiga o háblame un poco de cómo se da el contexto de esta pieza que está trabajando ahora mismo yo quería intentarlo una vez después que hice la salsa como que me tomé un largo un break bastante largo ¿cuán largo? ay años ok porque no sabía obviamente la incertidumbre eso desespera y no sé qué va a pasar si voy a tener algún día la oportunidad de lograrlo que todavía no lo he logrado ahora estoy empezando de nuevo pero dije quisiera hacer esto de nuevo entonces lo que me ayudó es que yo me mudé a Kansas City con mi esposo que le estaba haciendo la residencia allá entonces en esos años que estábamos viviendo ahí juntos nosotros nos gustaba ir mucho a clubs o lounge que tocan jazz en vivo porque ahí la escena es bien grande de jazz y blues y empecé a ir allí y yo me sentaba y yo me encanta esto me gustaría hacer algo con esto como que siempre me iba en el viaje yo lo escuchaba pero siempre me ponía daydream de yo algún día en la tarima haciendo algo con músicos así y nada empecé a escribir y de la nada empecé a escribir como que sin pensarlo un día me senté y empecé a componer canciones perdón hace un poquito de frío si quieres que te busque un abrigo estoy bien segura déjame mostrártelo y tú decís si lo usas o no esto es bien fácil porque esto lo hemos vivido aquí muchas veces ahora eso sí te voy a decir algo no te lo puedes llevar para tu casa ay ya yo me lo iba a llevar no para que sepas no te lo puedes llevar ay que rico ajá te estoy diciendo que esto déjame acomodártelo todo espérate un segundo un segundo y entonces ok ya mejor ¿verdad? sí ahora estoy en mi casa exactamente ese es como que el sentir de que estás tirada en el sofá que nice pero te advierto no te lo puedes llevar este me estabas hablando de la de cómo la inspiración te llegó para esta esta pieza que escribiste sí pues entonces empecé a ir a esos sitios yo dije wow yo quiero hacer algo con ellos pero yo no conozco no conocía a nadie nosotros estábamos solos viviendo por allá yo no conocía a ningún músico que tocara jazz para poder hacerme eso pero íbamos llevamos tantos años viviendo ahí y ya como tú sabes cuando ya tú eres un regular en un sitio sí que todo el mundo te conoce y a ellos y las caras ya nos veían y nos saludaban los mismos músicos y cuando escribí las canciones el bajista que era con el que más close o más friend me hice le dije un día como que mira yo quisiera quisiera grabar tengo unos temas pero yo no conozco a nadie tú crees que tú me puedas ayudar y él me dijo I got you entonces me consiguió y perdón la que te pregunto ¿qué edad tiene este bajista? ay él tiene sus treinta y pico ah pues es joven sí yo estoy pensando que tú vas a estar hablando de un don ahí de sesenta años de treinta años no todos son jóvenes de veintipico treinta y pico pero tocan como si llevaran claro tú sabes sí es que el jazz como dije al principio tiene como una historia tan vieja sí ¿verdad? que es como un como un old soul sí soul y entonces nada yo se lo dije a él y él me dijo I'm gonna get you some guys y así mismo no se tardó ni una semana unos días me dijo I got your people I got your band me dijo oh my lord y nada así mismo una vez nos reunimos este con los muchachos para presentarlos y qué sé yo y ese mismo día sin sin ensayar ni nada me hicieron cantar el tema y ahí ellos crearon toda la música de lo que iba a ser esto hicieron el arreglo ahí mismo fue bien cool súper orgánico sí sí no fue como que planeado ni nada eso fue lo que le salió en el momento a ellos ¿y cómo te hace sentir eso? no sé surprise porque yo no sabía que eso se verdad que lo hacían de esa manera no no pero así de talentosos son eso me habla no solamente del talento de ellos del tuyo y de la energía de ustedes de todos sí incluyendo a mi esposo que él es el baterista ah ya sí ya o sea que aquí no está aquí solamente de bodyguard no está también porque es músico correcto muy bien muy bien eso me ha ayudado mucho también en eso entonces es me encanta que me encanta lo que estoy escuchando porque pocas veces escuchamos historias así como la que me estás haciendo que vengas de la familia que vienes que se te presente en bandeja de plata una oportunidad que tú digas sí pero no eh que te vayas a buscar un sonido nuevo en un lugar que nada que ver con Puerto Rico como Kansas y que de repente se dé un una estructura que está tu esposo envuelto los músicos y de repente orgánicamente eso me habla espectacular sí y me alegro por ti gracias me alegro por ti y eso ahora entiendo porque cuando te escuché cantando esa pieza esta mañana yo lo sentí como ya ok this is it aquí yo no sentí a ver cómo te explico esto no sentí la voz de un artista diciendo estoy aquí por favor escucha mi música apóyenme reconozcan mi talento no sé si entiendes lo que te quiero decir eso lo vemos todo el tiempo y yo pienso que la gente lo escucha en el caso tuyo es como que pero claro el jazz también es un poco lay back y entonces te lo aguanta a pesar de que es una historia triste la que se está contando Edith que cool I'm so glad for you thank you tú tienes un segundo nombre no tú no eres Edith Margarita Edith Sofía Edith Eugenia Edith de las Mercedes este no sé me hubiese encantado porque a mí no me gusta mi nombre de verdad y por qué no te gusta no sé siento que es de Doña Doña Edith como que no sé no me tantos nombres bonitos de nena y me pusieron bueno también porque mi papá lo puso Edith pero yo quería algo que sonara girly Jennifer o algo así Edith bueno te voy a decir algo sabes quien Edith Piaf claro la cantante francesa cuando a mí me dijeron que tú te llamabas Edith a mí el único nombre que me vino a la mente fue la Piaf así que hay una referencia ahí yes ma'am usted tenga usted y tenga es una boba de la vida que anda por ahí dando tumbos ¿me entiendes? es una mujer ahí con su personalidad su carácter su voz y una historia increíble ok entonces le encuentras el sabor al jazz ¿cuál es el plan? ¿qué tienes en tu cabecita? es que si pienso más allá me desespero porque la incertidumbre de no sé qué va a pasar ¿verdad? pues no sé pero mi meta pero vamos a desesperarnos un ratito nos desesperamos juntos yo soy un desesperado yo te entiendo perfecto y no mi meta honestamente si tú me preguntas ahora es poder sacar un álbum completo porque yo hice un EP varios temas nada más pero me encantaría poder grabar un álbum y hacer conciertos y viajar el mundo darme a conocer con mis canciones ¿verdad? y que la gente me acepte como yo espero eso está espectacular pero eso eso es yo soñando aquí bueno pero la única forma que se empiece es soñando no es de otra ¿entiendes? y estoy seguro que tu papá también soñó ser cantante estoy seguro que él ni se imaginó el tamaño de su fama él siempre me dice yo nunca pensé que yo iba a ver me dice yo de la nada exactamente entonces cuando te pregunto ¿cuál es tu plan? me encanta que me estés diciendo que tú aspiras a tener un disco que aspiras a tener una carrera que aspiras al espectáculo tienes un entourage que que la parte esa parte la tiene muy clara así que esa parte no te tienes que preocupar porque la novatada it's not gonna happen porque son todas ellas que son casi todas ellas son aquí amigos tú y yo estamos en minoría marcada este y eso te va a ayudar ¿verdad? a que sea robusta tu robusto tu equipo de trabajo así que más allá de sacar un disco ¿te visualizas cantando siempre jazz? ¿o tú piensas que te gustaría exponer experimentar con otros géneros? sí podría yo yo lo he pensado es que yo no sé me encantaría sí de verdad honestamente tratar otros géneros pero siempre y cuando quiero mantenerme en géneros que sean parecidos no algo decir como ahora jazz y ahora salsera algo así sino quizás un R&B o algo más pop pero pop o sea que lo que me estás diciendo entonces es que tú has encontrado en el jazz ese sonido que te abraza aunque dentro del jazz puedas buscar unas variantes por lo pronto sí porque me gusta mucho a mí me gusta la idea de de cantar pero para mí es bien importante tener músicos detrás de mí no solamente hacer un show y tener bailarines y una pista me gusta una banda que toque eso para mí siempre ha sido un sueño bueno pero es que como el jazz es un género de eso entiendes que tú no te vas a parar a cantar un jazz digo puedes tocar un jazz con una guitarra o un piano pero tener ese sax de fondo tener esos drums con todo el sabor que el jazz tiene que sucede automáticamente tú empiezas a tocar jazz y el cuerpo humano hace como que cae en un modo que es como que ok vamos a esto relax y obviamente te pregunto ¿te gustaría escribir para otra gente? si lo he pensado me encantaría y a veces cuando me he dado cuenta que cuando empecé a escribir canciones a veces pensaba esto sonaría para este artista nice pero obviamente en un sueño imagínate escribir a Shakira o algo así y las canciones a Shakira tú crees que le salen por la ducha no le llegan le llegan alguien tiene que haber una loca como tú que diga esta canción es para Shakira y se le envía me encantaría sí para mí sería bien cool saber que alguien más está interpretando mis temas y tu papá canta todavía o está retirado está retirado ya o sea que la posibilidad de que tú le escribas algo para que él lo cante it's not gonna happen porque el tipo está on vacation mode puede que sí porque yo le dije a él yo quiero que antes de la partida de nosotros en este mundo en este plano me gustaría algún día por lo menos saber que grabé contigo eso sí él me dijo sí 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 ay qué belleza eso estaría espectacular en algún momento pues me gustaría escribir algo aunque sea que lo escribamos juntos sería nice bueno pues yo me apunto a escucharlo para que estés clarísimo eso tiene que ser una belleza qué bueno ok entonces además de cantar y escribir alguna otra rama del arte que te guste pintas actúas bailas bailo bailo muy bien me imagino con esa con esa salsita por dentro de tu cuerpo tienes que ser una buena bailarina pero fíjate bailo gracias a mi mamá porque mi papá tiene dos pies izquierdos él no baila tú estás en serio sí esto está tan gracioso sí él no baila por eso tú no lo has visto cantar que lo que se queda ahí es verdad ahora que tú me lo dices es verdad digo es que también es importante que sepas que o recordarte en los tiempos en que tu papá cantaba pues no no habían videos era más que tú lo vieras en un programa de televisión o un show sí pero ahora que me lo dices es verdad él siempre estaba como paradito como paradito así como que ajá como que aquí no se mueve una mosca yo no me salgo de aquí yo canto mi canción y buenas noches pegaba el piso pero tu mami es la que tiene la rumba mi mamá es la que tiene sí el sabor así eso lo eres de ella bailo pinto me gusta pintar mucho en óleo hace tiempo que no no pinto pero sí ay pues quiero que sepas que yo también pinto sí y yo prefiero by all means el óleo que acrílico por encima del acrílico y por encima de la acuarela y por encima del pastel y el carboncillo y todo eso a mí me gusta y por qué el óleo no sé lo veo algo como más tienes que ser más detallado más paciente porque el óleo tú tienes que esperar a que vaya se selle como le dicen el fat oil empiezas light después por encima y por encima y por encima que interesante que me digas esto y eso que yo no soy paciente porque yo soy bueno tú no me conoces pero yo soy bien hyper pero en eso sí pues tú sabes que es bueno que me dices eso porque yo no me gusta el acrílico porque es muy rápido sí y yo tomé clases de acuarela así si tú te crees que el acrílico es rápido la acuarela es horriblemente rápida porque tú pasas esa brocha y se secó buenas noches y otra cosa importante que para mí fue un shock es que por lo menos cuando yo tomé clases de pintura de óleo el blanco es un color determinante pero en la acuarela el blanco no existe es el papel y yo le decía pero como que no es blanco y el papel es el blanco entonces eso es otro frame of mind eso sí no lo sabía porque no he pintado en acuarela bueno además el óleo a mí me permite regresar sí y yo soy súper detallista así que si te deja arreglar me encanta jugar y sentarme y disfrutármelo ok también hace mucho tiempo que no pinto eso está en el bucket list para retomarlo rituales ¿tienes rituales por la mañana por la noche antes de acostarte cuando vas a componer necesitas prender una vela y no sé qué o sea ¿hay algún flow de eso? ¿cómo te llega la inspiración? de la nada ajá si yo como que si me pones ahora y ponte a escribir canciones puedo porque lo he tenido que hacer pero prefiero que las cosas me vengan cuando me tienen que venir bello así es como han sido las canciones que he escrito ¿y recuerdas el lugar más random donde te llegó una línea una historia y una melodía? limpiando el baño te lo creo restregando te lo creo pero que que cool que tú me dices esto para que el público sepa que la inspiración llega haciendo las cosas más cotidianas cuando estoy más ocupada y hasta bañándome siempre estoy cuando hago algo me di cuenta que me algo como quiera aunque esté busy me llegan ideas que fantástico que bien que bien ¿eres de tomar café por las mañanas y sin el café no despiertas o el café y tú no sé nada que ver por las noches ¿cómo te vas con eso? yo no me levanto a la mañana bueno yo no soy un morning person o un musical fin o sea que para ti esto es una madrugada esto es una madrugada porque para tú llegar toda producida como has llegado aquí con tu trajecito y tu cosa ¿a qué hora se levantó? a las 4 de la mañana eso es mira para eso me quedo despierta claro por supuesto no me levanto me da pena con el entourage que te han hecho pasar pero bueno pero qué bueno que llegaste no tienes pinta de amanecilla para que lo sepas imagínate maquillaje no pero no porque los ojitos no esconden eso eso uno se daría cuenta entonces ¿cuál es tu hora perfecta para levantarte? si me dejan a mediodía está fantástico está fantástico eso está fantástico y entonces ¿cuál es tu hora creativa o tu hora más productiva? me gustan más las cosas por la noche a mí me gusta estar tranquila como que necesito estar sola cuando yo escribo me gusta hacer las cosas sola y preferiblemente por la noche ¿y tu marido que se vaya a dormir? durmiendo o sea tú lo dejaste durmiendo y entonces tú te vas y te sientas en donde sea y empiezas a trabajar tus cosas porque siempre como quiera siendo médico él se levanta bien temprano para ir al hospital él se acuesta temprano y yo me quedo haciendo lo mío hay un buen baile ahí está fantástico se complementan perfectamente bien que bien que bien bueno antes de terminar quería un poco preguntarte de qué 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 circunstancias o qué situaciones te aprietan el corazón qué te da ganas de llorar bueno cuando me lastiman ¿no? bueno verdad esa parte la entiendo pero por ejemplo estás estás en tu casa viendo televisión qué puede pasar en la televisión que te apriete el corazón bueno ver algo que quizás le esté doliendo una persona o viendo un caso de que como los otros días que me dio mucho sentimiento alguien que no tenía ni dinero para ay no sé no tenía los recursos para una máquina que necesitaba cosas así obviamente que tengan que ver con la salud sí claro el bienestar de la persona no sé qué bien una de esas paveras incontrolables algo que tú cada vez que me pasa tal cosa yo me muero de la risa o cada vez que veo tal cosa te voy a dar un ejemplo yo veo a alguien caerse y tengo que ir a buscar la pompa de asma porque es que empezando por mí porque yo me he caído como un guanaba como una guanaba en el piso y me ha tomado más tiempo levantarme porque es que no me puedo parar de reír de yo mismo de que me estoy viendo y yo que soy grande que parezco una garza corriendo tú te puedes imaginar yo tirado en el piso ¿no? así que en ese te pregunto ¿qué cosas te dan una pavera de esas que incontrolables? no sé es que cuando a ti te da pavera algo no sé estoy pensando como que en algo que me dé risa así ¿tu esposo te hace reír? sí mucho ¿por qué? porque ¿cómo se dice? dice como unos refranes y unas cosas así como que en vez de describirte algo ese tipo no sé cómo describirlo pero es unos refranes y unos decir que son bien cómicos y tú te amores de la risa pero qué bien eso es muy saludable para la relación sí ¿te visualizas como madre? sí en algún momento bueno es que digo así y no a ver es que veo nenes a veces y yo ay yo no quiero ser mamá ¿pero por qué? porque hay algunos ¿verdad? que como que son un poquito too much too much to handle sí pero después cuando lo pienso yo como que a veces lo pienso yo creo que yo sería buena buena madre bueno y te va a tocar a ti educarlo o educarla así que ahí tú tienes un say de cuán crazy va a ser ese nene qué bueno pues te agradezco un millón Eric que hayas venido ha sido un gusto conocerte igual gracias te pido que hagas extensivo mi respeto y mi admiración hacia tu papi por quien a quien no conozco me encantaría conocerlo se lo voy a decir confío en que este camino que estás andando ahorita me dijiste que estabas empezando como un fresh start me dijiste algo así y quiero decirte que yo no lo veo así porque esto no es un fresh start tú tienes un trasfondo que estés caminando en una dirección nueva ajá eso está muy bien y eso te lo aplaudo y te aplaudo porque hubiera sido mucho más fácil cantar salsa y ser la nena de Di Santiago eso es un no brainer pero no me da la impresión de que tú eres ese tipo de mujer me da la impresión de que tú quieres tener your own thing y que tenga sus propios méritos definitivamente y ahí te la tengo que dar verdad porque eso es lo que hacen los artistas distintos de modo que te deseo muchísimo éxito quiero preguntarte redes sociales cuáles son para que la gente pueda un poco perseguirte editsantiago.com porque ahí tengo todos los enlaces las plataformas así digitales social media music pages más fácil ok y entonces debo pensar que tu música también se consigue en todas las plataformas digitales correcto iTunes Spotify YouTube Amazon Music todo todo eso fantástico antes de terminar siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta ¿tú me quieres hacer una pregunta? sí esto es algo que tú siempre quisiste hacer jamás pensé que iba a ser esto te voy a contestar déjame elaborate yo siempre he sido un conversador se lo puedes preguntar a tu abuela tía siempre he sido un charlatán no un charlatán pero vamos que me gusta mucho hablar entonces la televisión es mi pasión esa camarita se prende esa bombita roja que tú ves ahí se prende y yo me enderezo y como otra cosa pasa conmigo tú sabes sin embargo la televisión cambió la televisión que yo conocía cuando yo crecía y en la que trabajé tantos años ya está en peligro de extinción y esto es la nueva televisión entonces cuando mi productor José Carlos me propone hacer un podcast yo le dije a quién le importa lo que yo voy a decir en este podcast y entonces me me dio en la cara porque por supuesto hay más gente y el reto para mí del podcast es que yo vengo de la programación de televisión donde lo que hay son cinco minutos y yo me callo porque eres tú la que tienes que hablar entonces hazle las dos preguntas básicas y que ya te contesté pero tenemos cinco minutos porque después vamos a una pausa comercial entonces José Carlos me dijo al principio me regañó muchas veces porque me decía tienes que contar de ti tienes que eso tiene que ser una conversación porque la gente que te sigue y que te conoce quiere saber más ejemplos tuyos entonces he aprendido a a convertirlo en una conversación que es lo que realmente hemos tenido tú y yo y aunque no era algo que yo pensaba que iba a pasar no te puedo explicar la satisfacción que siento haciéndolo conociendo la gente que conozco como el caso tuyo y recibiendo de todo el público los comentarios a mí me paran mira cuando yo era más joven tenía tu edad que no sé cuál tú tienes pero obviamente más joven que yo pues yo estaba acostumbrado a que me pararan en la calle porque me vean en televisión ahora todos los días la misma cantidad de gente que antes me paraba me paran ahora pero para hablarme de esto entonces para mí eso es alucinante alucinante porque entonces claro a nosotros nos escriben de todas partes del mundo y hay puertorriqueños en todas partes del mundo así que yo estoy seguro que esos puertorriqueños también son fanáticos de tu papi y por lo tanto van a querer escuchar que tiene que cantar la hija de este caballero a quien tanta pleitesía le rendí de chamaco porque caramba que mucho me disfrutaba su música y que bonitas eran esas salsas y que mucho las bailes así que es una respuesta expandida a tu pregunta pero espero verte muy buena respuesta y verdad me gustó este concepto me sentí me hace sentir a uno bien cómodo me sentí en mi casa esa es la idea y por eso saqué la mantita para que te sientas más a gusto muy bien bueno pues señores ya conocieron sus redes sociales así que sabe dónde tiene que usted entrar para adquirir su música enterarse de lo que está pasando ver al marido que es baterista y todas las anteriores yo como siempre agradezco que hayan sintonizado nuestro canal nos escriben sus comentarios porque queremos leerlos todos y tratamos de responderlos como siempre decimos nos vemos en la próxima muchas gracias